Un adiós y una nota en un rincón, marcho entre la duda y el dolor. ¿Dónde voy? Ya no importa qué más das, me queda mucho tiempo para andar. Todo en un segundo se va como el viento y ahora en el silencio vuelve atrás. Se da bien en el aire tu dulce recuerdo, un adiós, un beso y nada más. Un adiós, un adiós, no me queda hoy tiempo para andar. Un adiós, tú comprenderás, un adiós, te quiero y nada más. Un adiós. 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 Un adiós.